La vista desde aquí es impresionante, es realmente hermoso. Puedes ver los Siete Lagos, el volcán Mochochozuenco, todo Panguipulli, Coñaripe y Liquiñe. Este es el lugar para ver el eclipse solar total. Eclipse solar total Panguipulli, 14 de diciembre 2020. Ven a vivir el eclipse solar total con nosotros. Este 14 de diciembre te esperamos en Panguipulli, Reserva de Vida.